Se trata de un Volkswagen, ¿qué modelo es bombero? 1968 Ok, 1968 en color rojo, me imagino que este es uno de tus colores favoritos, a ver si es así Si, bueno es un color que me lleva mucho la atención y este, bueno es un color igual de una pintura importada y es un poquito raro porque también cambia tres tonos de color Este si es el tuyo Este si es el mío Vamos a observar por aquí que vemos algo referente a tu sobrenombre, ¿de qué se trata? Yo lo que veo aquí es como un casco de bombero, platícanos de qué se trata Y bueno también es mi número, ¿no? que porto yo en la estación Acerca de este bonito automóvil, pues quiero que nos lo presentes tú y nos des todos los detalles Gracias, sigan aquí Ya pudimos observar y admirar este fabuloso coche que me encanta, en particular el color rojo Y bueno amigos, pues no le cambien, no se vayan, seguimos aquí Esto tiene más diversión y autos para ti, estás en Turbo Speed TV ¡Dale!